Música Tan solo lamentar Que lo nuestro no es normal Que se acabó el hechizo Música Tú no comprendes Que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Música Yo no comprendo Que tú también quizás Me amaste de estar Que ahí se forma el abismo Pero quisiera Que quisiera Que te quiera Que me quiera Como nunca Y como a nadie Has querido Porque no hay nada Más defasto, negativo Más estúpido Y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada Más defasto, negativo Más estúpido Y desleal Que mi amor en el olvido Tú no comprendes Que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Música Yo no comprendo Que tú también quizás Me amaste de estar Y ahí se forma el abismo Música Pero quisiera Que quisiera Que te quiera Y que me quiera Como nunca Y como a nadie Has querido Porque no hay nada Más defasto, negativo Más estúpido Y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada Más defasto, negativo Más estúpido Y desleal Que mi amor Que mi amor en el olvido Música 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 Música